Tras las huellas de la historia Este lunes 29 de mayo a las 5 de la tarde en TV Sur Canal 14 los invitamos a disfrutar del relato de un hombre polifacético Don Ángel Leitón vino de Seredia hasta el Valle del General Educador, músico, pintor Cuenta como su niñez fue dura pero siempre fue un trabajador abnegado Era una pobreza muy grande todo Y entonces uno tenía que vivir Yo de pequeñito, muy pequeñito iba a trabajar en los cafetales porque no había otra cosa En aquel tiempo no había otra cosa Nada más que trabajar en cafetales, comiendo café, redondeando café Porque había que hacerle el rojo del café para que las palas no lo rompieran La raíz y limpiar el tronco del café Recuerda como terminó llegando al sur del país Porque a mí me ofrecieron una plaza aquí Y yo venía como músico, como músico Profesor, maestro de músico Sí, eso es, así Porque no había otra Ya todas las plazas estaban aquí ocupadas Ya todo Pero ahora les voy a contar algo muy bonito de ese tiempo aquí En aquel tiempo cuando esto era solo lluvia y que estas calles eran puro barro Y que los maestros tenían que irse un mes entero pasar allá Una de sus mayores facetas es la pintura Desde pequeño este arte le llamó la atención Yo les voy a contar algo Algo Cuando yo estaba muy chiquillo a mí como me gustaba la pintura Entonces yo mezclaba ocres, tierras, tierras de colores Mezclaba y le ponía goma En aquel tiempo no había ese Esas gomas o técnicas de esas modelas Que son muy, muy fuertes En aquel tiempo había lo que llamaba cola granulada Era hecha goma, goma De esas que ponen en tabletas para ver los chiquitos Eso, eso, eso Esa, gelatina Exactamente algo así, parecido Entonces yo lo mezclaba y componía pinturas con ocre de eso Y la música también, para muestra, esto Estaba el cielo sin una nube Lunes 29 de mayo a las 5 de la tarde Y viernes 2 de junio a las 8 de la noche Ángel Leitón en TV Sur, Canal 14 En una entrega más Detrás las huellas de la historia Tras las huellas de la historia Personajes Vivencias Anécdotas Vivencias 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 Vivencias